¡Hola amiguitos y amiguitas! Yo soy Cerita y esto es Itaví para los niños. Hoy vamos a hacer unas tarjetas navideñas en 3D. Lo único que necesitaremos son los materiales en la casa y mucha imaginación. Los materiales que vamos a utilizar hoy son cartulina verde y amarilla o también pueden utilizar hogas color iris, marcadores, mirellas, pegamento en barra y pegamento líquido. Tomamos una cartulina y una regla. Marca con la regla una dimensión de 20 por 15 centímetros. Haz un rectángulo de cada color. Las tijeras pueden ser peligrosas para ti, por eso pediremos siempre la ayuda de un adulto responsable. Toma una hoja verde y una hoja amarilla. Únelas con pegante en barra y dóblalas a la mitad. Y déjala secar por un momento. Luego vamos a tomar nuestro molde de figuras navideñas, ya que las pueden encontrar en el sitio web de la alcaldía. Tomaremos el triángulo y corta tres veces. Luego pegamos de esta manera. Lo haremos por tres veces y obtendremos algo así. Ahora, cogemos el papel grande y el colmón líquido. Y vamos a poner esto aquí. Y después lo puedes decorar como quieras. Pueden echarle mirellas, escarchas, con pinturas, como ustedes quieran. Y recuerden que si también quieren, pueden descargar el logo en el sitio web de la alcaldía. Y así quedó nuestro gran proyecto. Sorprende a tu familia y amigos con estas tarjetas navideñas en 3D. Recuerden, amiguitos, decirle no a la pólvora y sea la diversión. Nos vemos en otra emisión de Itovi para los niños. ¡Chau!